Adviento, tiempo de conversión. No hay posibilidad de esperanza y de alegría sin volver al Señor con todo el corazón en la espera de su retorno. La vigilancia exige luchar contra el sopor y la negligencia, estar siempre listos y por eso mismo exige el desprendimiento de los placeres y de los bienes terrenos. El cristiano convertido a Dios es hijo de la luz y por tanto debe permanecer vigilante y resistir a las tinieblas, símbolo del mal. De lo contrario, corre el peligro de ser sorprendido por la parucía. Esta actitud de vigilante espera en la alegría y en la esperanza exige la sobriedad, es decir, la renuncia a los excesos nocturnos y a todo aquello que pueda distraer de la espera del Señor. San Pablo invita a despertarse, a salir del sueño y a estar preparados para recibir la salvación definitiva. La predicación del bautista que resuena en los textos del Evangelio del segundo domingo de Adviento es toda ella un llamamiento a la conversión para preparar los caminos del Señor. El espíritu de conversión propio del Adviento tiene tonalidades diversas de las exigidas por la cuaresma. La esencia es la misma siempre, pero mientras la cuaresma está marcada por la austeridad para la reparación del pecado, el Adviento está marcado por el gozo debido a la venida del Señor. ¿Has experimentado alegría en el sacramento de la confesión?